Música Hermanos, hermanas Hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, media hora de reflexión. Buscando crecer, hermanos, hermanas, recordarles estos tres niveles de crecimiento que hemos agregado, ¿verdad?, a nuestra escuelita. Siempre ha sido así, comenzó este programa, pero ahora los conceptualizamos. El primer nivel, conocimiento de la Biblia, crecer en el conocimiento de la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, la Santa Biblia. Allí, hermanos, hermanas, y es aquí donde radica la importancia de la Biblia. En la Biblia encontramos, hermanos, hermanas, la palabra de Dios que nos enseña el comportamiento correcto. El comportamiento correcto, la palabra correcta. En la Biblia encontramos, hermanos, hermanas, cómo relacionarnos correctamente con Dios. Cómo relacionarnos correctamente con nosotros mismos. Cómo relacionarnos correctamente con la Madre Tierra. Pero la importancia, hermanos, hermanas, está que el que me enseña cómo relacionarme correctamente es Dios. En la historia del pensamiento, en la historia de la civilización, hemos tenido grandes maestros y maestras. Hombres y mujeres con una sabiduría poderosa. Pensemos en los grandes maestros griegos, Platón, Sócrates, el gran Aristóteles. El gran Aristóteles, que me encanta cómo lo presenta Dante Alighieri en la Divina Comedia. Él pone a Aristóteles en el purgatorio, claro, no lo lleva al cielo. Lo pone en el purgatorio, Aristóteles. Pero le da un calificativo hermoso. Dante Alighieri llama a Aristóteles el maestro de los que saben. ¡Qué belleza! El maestro de los que saben. Ese Aristóteles, ¡guau! Entonces, tener como maestro, al maestro de los que saben, eso es algo realmente hermoso, bello. O sea, recibir una educación de un hombre tan talentoso como el gran Aristóteles, el maestro de los que saben. Pero, hermanos y hermanas, Aristóteles se queda infinitamente corto ante la sabiduría de Dios. Aristóteles es el maestro de los que saben. Pero, la sabiduría es Dios. Entonces, es Dios quien nos enseña, hermanos y hermanas. Y es aquí donde granica la grandeza de la Biblia, que es el mensaje de Dios. Y no de un Dios, porque solamente existe Dios. En el politeísmo griego, por ejemplo, romano, el mensaje de Júpiter. De un Dios, pero aquí es el mensaje de Dios, porque solamente existe Dios. Luego, hermanos y hermanas, crezcamos en el conocimiento de la Biblia. En el conocimiento de la Biblia, porque es la palabra de Dios que nos permite, repito, la relación adecuada con Él mismo. Una relación de adoración, una relación de obediencia. Y, claro, el comportamiento adecuado de razonarlo con Dios, nos lo da su Hijo amado. Porque aquí entramos a otra dimensión del pensamiento que quiero compartir con ustedes. La Biblia nos revela el querer de Dios para con sus hijos. Pero en la Biblia encontramos el Hijo de Dios, que es quien finalmente nos enseña, ¿verdad? La relación correcta con Dios. La relación correcta con Dios es la adoración. Sobre todo y por encima de todo, hermanos y hermanas, nos enseña el Maestro de la Verdad. ¿Qué título dale a Jesús? Si Dante le dio a Aristóteles, el Maestro de los que saben, ¿qué título dale a Jesús? Que está infinitamente por encima del Maestro. El Maestro de la Verdad. El Maestro de los Maestros, Jesús. Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, la relación correcta con el Padre de los astros, el Padre de la creación, su Papá bendito. Jesús nos enseña el comportamiento correcto con los demás. Es el amor, el respeto, la cordialidad, el dar la vida por el otro, el perdonar 70 veces 7. Jesús nos enseña el comportamiento correcto para con los enemigos. Al enemigo hay que amarlo. Al que nos odia hay que hacerle el bien. Al que nos maldice, hay que bendecirlo. Y al que nos golpea en la mejilla, hay que ponerle la otra. Ponerle la otra mejilla. Jesús realmente no nos da un tratado de ecología, pero de cómo relacionarnos correctamente con la Madre Tierra. Pero inferimos cómo de su enseñanza, ¿verdad? Cómo debemos relacionarnos correctamente con la Madre Tierra. Por ejemplo, cuando Él dice que una abecilla no cae del cielo sin el permiso del Padre. El Padre cuida de las aves. El Padre cuida de alimentar a las aves del cielo. También nos enseña Jesús. Viste hermosísimamente a los lirios del campo. Entonces, el Padre cuida de la creación. Dios es el dueño de lo creado. Nosotros que somos sus hijos, debemos cuidar la Madre Tierra. Bien, hermanos y hermanas, aprendamos de la Biblia. Es el libro de los libros. Y cuánta falta hace hoy, hermanos y hermanas, que los tutores, los educadores, papá y mamá, enseñen a sus hijos la palabra de Dios, valores. El valor del estudio, el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad, el valor de la sexualidad, el valor de la familia. El valor del respeto, el valor de la libertad. Cuánta falta hace, hermanos y hermanas, que se eduque con la palabra de Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, estamos como estamos. Porque se ha quitado la enseñanza de la Biblia en los colegios, en las universidades, en los centros educativos. Y se ve en la Biblia como una ofensa a la humanidad. Oh, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Por eso estamos como estamos. Por eso hemos perdido el horizonte último. Por eso hemos perdido el horizonte último. Hermanos y hermanas, realmente queremos, o la sociedad de hoy, la humanidad de hoy, quiere contribuirse al margen de Dios. Quiere contribuirse al margen de Dios. Pero tengamos cuidado, hermanos y hermanas. Una humanidad sin Dios se autodestruye a sí misma. Siempre recuerdo aquí, hermanos y hermanas, un gran teólogo alemán, Kasper, que hizo un análisis concienzudo, como suelen hacerlo los alemanes, de otro gran alemán, digamos, el papá de los ateos, Nietzsche, que mató a Dios. Y cuando Nietzsche mató a Dios, tuvo un asombro metafísico. Un asombro metafísico. Y el asombro metafísico fue este. Hemos matado a Dios. Nos quedamos sin fundamento. Y cuando no hay fundamento, el edificio se cae, el edificio se arruina. Hermanos y hermanas, no es tan fácil desentenderse de Dios en la historia de la humanidad. Una humanidad sin Dios se desmorona, pierde su fundamento, pierde su horizonte, y se tambalea, y la gente no sabe dónde va, porque ha perdido el fundamento. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy es 5 de abril, en este tiempo hermoso de cuaresma, acercándonos a la Semana Santa. Tenemos el Salmo 45, verso 11, Un verso que a mí personalmente me toca, por lo siguiente que les voy a comentar ahora. Dice, Escucha, hija, mira, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. ¿Por qué me toca este versículo 11 del Salmo 45? Porque este versículo fue el motivo que llevó a una joven a hacerse religiosa. La joven que conozco, le doy seguimiento, me consta que está muy avanzada espiritualmente en el camino hacia Dios, en el camino hacia la iluminación, en el camino hacia la santidad. Una joven que ha sido agraciada con la virtud de la pureza. Y esta joven, leyendo en su Biblia, siendo preadolescente, leyó este versículo, Escucha, hija, mira, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Y esta joven escuchó la voz del Salmo, que para ella era la voz de Jesús, o bien la voz del Padre, y se hizo religiosa. Se entregó totalmente a Jesús. Jesús, su novio eterno. Jesús, su esposo eterno. Hermanos, hermanas, oremos para que muchas muchachas y muchachos escuchen como esta joven la voz de Dios que sigue llamando, que sigue interpelando, que sigue tocando la puerta del corazón. Y aquí recuerdo a otra doncella, hoy santa, santa Faustina Kowalska. El Señor la llamó desde temprana edad. Ella huía de su Señor, hasta que un día se le apareció Jesús ensangrentado. Sabemos que Sol Faustina Kowalska es la religiosa, la consagrada de grandes revelaciones. Y se le apareció Jesús ensangrentado y le dijo, muchacha, ¿hasta cuándo continuarás haciéndome sufrir? La muchacha se preparaba para una danza en Varsovia, en Polonia, su patria natal. Y yo intuyo, hermanos y hermanas, que ella le dijo a Jesús, hasta hoy, hoy me entrego totalmente a ti. Sabemos la historia, ella dejó al muchacho plantado, se fue a un convento, y allí amaneció en oración, y hoy es santa Faustina Kowalska. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios sigue interpelándonos. La palabra de Dios es lo más actual que hay en la historia, en su devenir. Muchos jóvenes, ellos y ellas, escuchan la palabra de Dios y le dicen a Jesús como Teresa, como santa Faustina, hasta hoy, y le entregan todo su ser a Jesús. O bien, Jesús le dice a estos muchachos y muchachas, como le dijo a esta joven que tengo en mi corazón y en el pensamiento, escucha, hija, mira, presta el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Ella olvidó a su papá, ella olvidó a su mamá, ella olvidó a sus hermanos, y se entregó totalmente. A Jesús, haz tú lo mismo. Bien, hermanos y hermanas, vamos a hacer nuestra oración de la afiliación divina. El tiempo pasa, sé que nos queda poco tiempo, por eso decimos, no hay tiempo, para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Señor Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, la imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Es una consigna de nuestra espiritualidad, de la fijación divina, de nuestra escuela. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Bien, hermanos y hermanas, estamos comentando en las reflexiones el Evangelio del Día. Hoy tenemos un Evangelio hermoso, Juan 8, del 21 al 30. Y vamos a comentar solo dos versículos. El 24 dice Jesús. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo soy. El yo soy. El yo soy de Yahvé Dios en Éxodo. Yo soy el que soy. Si no creéis que yo soy, Jesús es el yo soy como el Padre. Por eso en la pasión, según Juan, cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Se postran ante él. Este yo soy. Porque es el yo soy del absoluto. Es el yo soy del verdadero. Es el yo soy del Dios que realmente es. Yo soy el que soy. Si no creen en el yo soy, van a morir en sus pecados. Y es, hermanos y hermanas, que solo Jesús salva al ser humano. A ningún ser humano se salva sin Jesús. Y por eso, hermanos y hermanas, nuestro afán para que todos los hombres y mujeres que creen en Dios sean cristianos, católicos. ¿Quién salva a un budita después que se muere? ¿Quién lo resucita? ¿El Buda? No, Dios. El Dios verdadero. ¿Quién salva a un musulmán? ¿Quién salva a un hindú? ¿A un taoísta? Solo Jesús salva al ser humano, hermanos y hermanas. Solo Jesús le da la resurrección a un ser cuando muere. O sea, nosotros no creemos, por ejemplo, en la reencarnación. No, como dice el autor, en la carta a los hebreos, el destino del hombre es la muerte y luego el juicio. No hay dos muertes, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez. Hay solamente una muerte. Vamos a buscar el texto que es importante para aquellos hermanos que creen en la reencarnación. La Biblia contradice ese concepto. En el capítulo 9, el verso 27 de la carta a los hebreos, dice el texto sagrado, que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Palabra de Dios. O sea, no hay dos muertes, ni tres, ni cuatro, ni cinco. La reencarnación no tiene asidero bíblico. Y la reencarnación le quitaría a Jesús su rol salvífico. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús es, hay que creer en el yo soy. Jesús es el yo soy. Ya ve Dios, el Padre es el yo soy y el Espíritu Santo es el yo soy. Bien, hermanos y hermanas, ya el hermano tiempo nos dice que debemos concluir simplemente e invitarlos a leer otro versículo hermoso del día de hoy. Juan 8, 21, 30. El verso 29. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. He aquí, hermanos y hermanas, otro retrato de Jesús. Jesús siempre hace lo que le agrada al Padre. Nosotros como Jesús debemos hacer siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8, 29. La bendición para todos y para todas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre sus rostros, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos. Y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. 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 Amén.